Llegó el momento de graduarnos como los mejores seres humanos de la tierra, con ADN salvadoreño, demostrándonos que podemos vencer cualquier adversidad si estamos unidos y apoyándonos unos con otros, así como lo estamos haciendo los que amamos la tierra, la agricultura, porque cada uno es importante en nuestro rubro cañero. Agradecemos a los productores de caña, cortadores, transportistas, trabajadores de ingenios, operadores de maquinaria, vendedores de insumos agrícolas y especiales agradecimientos a la PNC, Fuerza Armada, Gobierno de El Salvador y todos los profesionales del sector salud. Sin olvidarnos de nuestro mejor guía, Dios. La Zafra no para. Procaña.